Y fue exactamente un 22 de mayo hace 20 años que se inauguraba de manera oficial la conexión que une Rosario con Victoria, estamos hablando del puente Rosario-Victoria. Hemos compartido informes con testimonios, con distintas voces, con lo que ha significado para los rosarinos y para también la gente de Victoria. En la jornada de hoy lo que se hizo en la estación del peaje Isla La Deseada fue la inauguración oficial que contó con autoridades de Victoria no así autoridades de la ciudad de Rosario. Fíjense que se descubrieron unas placas que participaron, como decíamos, algunos referentes. Para Victoria lo que hay que decir es que durante todo el mes de mayo va a haber distintas acciones que tienen que ver con esto, con celebrar esta obra que fue tan esperada a lo largo de tantos años. Hoy acto oficial, con la presencia de autoridades, nosotros estuvimos allí y recogimos estos testimonios. Un impacto impresionante, sobre todo en una zona agrícola ganadera como la que es Victoria y toda su zona de influencia. Por lo tanto nos acercó a los grandes puertos y eso dio una rentabilidad adicional. El tema del impacto del turismo, que significa no solo para Victoria, sino para toda la provincia de Entre Ríos, que esto acerca el impacto cultural, de hermandad que tenemos con Rosario. La mayoría de nuestros hijos estudian Rosario, se capacita, se forma, y bueno, eso es muy valorable que tengamos esta vía de comunicación que estamos a tan solo una hora. Mucha emoción, mucha emoción, no solo acá en el acto que se hizo, sino al llegar a nuestra ciudad, ver la cara de nuestros copoblanos cuando llegábamos de la isla, y ahí se dieron cuenta que era verdad el puente, porque muchos no creían. Se había hablado tantos años, 100 años de promesas, de sueños, y que bueno, ese 22 de mayo se hizo realidad la habilitación del viaducto que nos acercó a Rosario, tan soñada por nosotros. Nosotros veníamos en lancha, 5 horas eran lanchas, y algunos que tuvimos la oportunidad de viajar en la balsa, eran 8 horas. Así que imagínate, y hoy en una hora estamos en el centro Rosario, con todo lo que eso significa. Esto implica un reconocimiento a aquellos que soñaron esta obra, pero a aquellos que tomaron la decisión. Gobernar no es solamente atravesar un periodo, sino que es tomar una decisión. Veníamos en lancha a Rosario y veíamos cómo iban avanzando con el refulado de la arena. La verdad que hoy que me toca esas cosas de la vida, ser jefe de Vialidad Nacional, una obra monumental, una obra que ha transformado, sinceramente, Victoria, pero también ha tenido una integración con Rosario y con las zonas adyacentes. Todavía no lo puedo creer. Lo que pasa es que para entender la dimensión basta imaginarse 320 kilómetros, salir de tu casa, visitar los tuyos en Victoria, eran 320 kilómetros. La primera vez que crucé, que crucé formalmente en auto, que pagué peaje, llegué a Victoria, me bajé y besé la conexión, besé el piso. Así que para mí, y yo creo que para un montón de gente de Victoria, yo digo que el puente fue el sueño más soñado por los victorienses. ¡Gracias! ¡Gracias!